bienvenidos mainstreams a una nueva edición para el canal como sabrán cuando se estrenó la película doctor strange en el multiverso de la locura recibió respuestas mixtas por decir lo menos el escritor detrás de la serie de lucky doctor strange 2 michael wadron podría estar involucrado en la escritura de avengers secret wars y no es un anuncio que los fanáticos estén emocionados de escuchar mucha gente ya ha comenzado a protestar por el hecho de que wadron sea parte de la sexta entrega de avengers citando su escritura cuestionable para multiverso de la locura en el momento en que se estrenó la secuela de doctor strange los fanáticos interrogaron rápidamente la película sobre la historia y el desarrollo del personaje uno de los problemas que los fanáticos tomaron con la escritura de wadron fue la repentina evolución de scarlet witch en un villano a gran escala aunque muchas personas creían que no tenía mucho sentido ya que podía alcanzar sus objetivos simplemente doblando algunas reglas del multiverso en lugar de ir a una matanza además otra de las quejas es que la cinta parecía más de wanda y strange parecía un personaje secundario dentro de su propia película debido a ese poco desarrollo del personaje ahora que wadron según deadline está listo para escribir secret wars los fanáticos se están reuniendo en línea para que el estudio los escuche y cambie al escritor antes de que sea demasiado tarde y es que en change.org hay una petición para que wadron no sea el escritor de secret wars en la descripción de la petición se lee según los informes michael wadron escribirá el guión de avengers secret wars después de la temporada 1 de loki y multiverso de la locura a nosotros los fanáticos nos gustaría que nunca más escribiera para marvel especialmente para una película tan importante con tantos personajes queridos ya que ya arruinó a demasiados firma esta petición para que podamos detener esta amenaza para el universo cinematográfico de marvel antes de que sea demasiado tarde mientras que en twitter los usuarios han tenido reacciones mixtas el usuario de twitter felix w1 sugirió que wadron podría tener algo de suciedad sobre feige dado que el presidente de marvel estudios sigue contratándolo a pesar de las críticas por sus guiones sin embargo algunas personas defendieron a wadron e instaron a todos a no descartar a alguien simplemente por un proyecto controvertido puedes ver estas reacciones en tu pantalla las cuales son muy mixtas sobre todo esto muchos creen que wadron es bueno cuando se trata de programas de televisión pero las películas simplemente no son su lado más fuerte pero hay que entender algo por más que se usen las redes sociales para que el escritor termine fuera del proyecto la verdad es que una compañía tan grande como no es disney con marvel no hará caso a las personas por más reacciones negativas y peticiones en páginas que existan las empresas no le dará el gusto a nadie con este tipo de peticiones no es tanto culpa del escritor lo que suceda en tal película o serie porque en marvel es más que común y bien sabido que el que dan las ideas son los productores que viva y guida las ideas y los escritores sólo deben darle forma a esa idea ellos no tienen 100% de la libertad creativa de la historia como quisieran además cuando hay grabaciones ya sea para bien o para mal siempre se están escribiendo ciertas partes del guión avengers secret wars la sexta película de los vengadores se estrenará el 7 de noviembre de 2025 con años de anticipación para el estreno el estudio tiene el tiempo suficiente para asegurarse de que todo sea perfecto desde el guión hasta el cgi sucederá realmente esa es otra pregunta de mil millones de dólares pero tú dime estás de acuerdo con que michael walron sea el escritor de secret wars déjalo en los comentarios si te ha gustado este vídeo déjame un like comenta comparte suscríbete activa la campanita de notificaciones gracias por llegar hasta aquí y me volverás a escuchar en un nuevo vídeo hasta la próxima y